poner nuestra confianza que es en Jesús de Nazaret. Yo quiero encomendar a la memoria de alguna persona que se siente al final del camino por múltiples fracasos, que entienda que si al final de ese camino, como lo sientes así, tú levantas tus ojos a los cielos y comienzas a invocar la presencia de Dios sobre tu familia, sobre tu negocio o sobre tu cuerpo enfermo, entonces los fracasos que atravesaste no te llevaron a un final, sino simplemente a la victoria que tanto has anhelado. En el nombre de Jesús es mi oración que tú recibas esta revelación y que entiendas que Dios ha estado en control todo el tiempo y que muchas de esas desgracias que has tenido quizás han venido simple y llanamente para llevarte a tu mejor tiempo de victoria. Dios te bendiga.